Bien, buenas noches, buenas noches, buenas noches y vamos a mostrar igualmente cómo funciona Python. En este caso estamos utilizando Python 2.7.13, una versión ya desactualizada pero que corre perfectamente en este sistema con Windows 7 y mostraremos algunas operaciones matemáticas. Por ejemplo, tenemos 1 más 2, el resultado es 3, 1 menos 2, el resultado es menos 1. 1 por 2, el resultado es 2, 1 dividido 2, el resultado es 0. Y no es que el resultado sea 0, sino que es la forma en que Python interpreta los datos reales. Hay que darles un formateo previamente. Veamos una operación con 1 más 2 más 3 más 4. Y al hacer esta operación ya sabemos que nos va a dar 230 y exacto, esto nos da 230. Pues que hay una deficiencia en algunos elementos que vienen incorporados en Python. Si comparamos con GNU Octave, vemos que la operación de 1 dividido 2 no tuvo mayor problema. 1 dividido 2 es 0.5. Ahora en Python inicialmente decíamos 1 dividido 2 y no nos da nada. Y aquí es donde viene lo trucoso. Python tiene un sistema de conversión de tipos de datos numéricos. Si hacemos lo siguiente, declaramos 1 como de tipo float, es decir, un número real. Y declaramos 2, el divisor, como tipo real. Entonces hacemos la operación de esta forma, nos da la cantidad exacta. Veamos que si hacemos el entero dividido entre el divisor de tipo float, nos da esto. Si hacemos al contrario, el dividendo de tipo float y el divisor de tipo entero, también funciona. Pero si hacemos la división entre dos enteros, nos da un entero. Entonces este es el tipo de problemas que tiene Python. Y por eso voy a ir muy despacio en este tipo de temas. Gracias. 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 Gracias.